¿Qué es la obra de Goya? Que muchas veces no la puede hacer el municipio, que la tenemos que hacer con la nación y la provincia para salir a mejorar la infraestructura de la ciudad. Así que es un gusto, también estamos trayendo y firmando ya en Buenos Aires la obra de la Palmira, que era otra de las obras que faltaba y que era pendiente en la zona de Itatí, en esa zona que va a permitir que el caudal de agua no fluya hacia la ciudad de San Luis del Palmar, sino que desagote por el norte, que vaya al río Paraná, que va a hacer mermar el caudal de agua que va hacia San Luis del Palmar. Así que es otra obra que va a beneficiar a San Luis del Palmar, así que estamos contentos.